Música Hey buenas a todos Aquí GusanoHD y aquí traemos Una repetición aquí de War Thunder Aquí estamos con batalla realista Estamos con el IS-2 Con un par de vehículos Aquí estamos una repetición y bueno Y quería ponerla porque El especial 1000 suscriptores Y vamos a regalar un pack De como se llama, de War Thunder Y un Batman Alcarazilum, vale Dejaré también el link Por ahí, por debajo de la descripción De este aquí Donde podéis participar dejando eso Y siguiendo las reglas como siempre y tal Y bueno también vamos a empezar un poquito Ante todo A felicitar a la gente que me sigue Ya somos 1500 ya Para mi es un placer ver como cada vez Poco a poco La piña se va uniendo La piña va participando cada vez más La gente Bueno No sé que decir, sabe De puta madre estoy muy contento Por la forma en que va el canal A la gente veo que le gustan Bastante los vídeos La gente está bastante participativa Que no me salga el nombre También estamos abiertos a todos los comentarios Que podáis Que podáis decirme también, sabes Cualquier cosa La gente me pide por ahí Yo siempre intento también subir Lo que mucha gente A veces la gente me pide Pero también Que me guste el juego Porque hay que decir Que a veces que me pedís cosas Que no me gustan el juego Y si hay algo que no me gusta Pues no lo voy a subir Eso tiene lo cual Hombre Hay juegos que a lo mejor me hacen Más tilín que otros Entonces Los tenéis más por el canal Son Más visibles Pero bueno Aquí estamos con el IS-2 Y sobre todo eso Este es para el especial 1500 suscriptores En el que vamos a sortear Otra vez lo voy a decir Un pack de War Thunder Creo que estamos jugando últimamente A tope con la COPE Estamos jugando últimamente Con el War Thunder Que no cagamos Ya tenemos casi tier 5 en rusos En rusos en aviones También ya estamos casi pasando A tier 4 Y Estamos dándole a tope Entonces Memorando un poquito Con lo que estoy jugando Pues Me gustaba Me gustaba Quería meter un pack ahí Ginamero Y voy a meter un avión De tier 4 rusos Un P-51 T-10 o así Y Estoy mirando un poquito Porque con la repetición De War Thunder Son diferentes Una partida Buenísima en War Thunder Ya la podéis Ahora la veis La veréis al final El tema de tal Y bueno Y como Es que lo que estoy jugando Ahora es la misma War Thunder Pues me interesaba Regalar algo Para la gente que me ve War Thunder Y que le mola Lo que subo Entonces Pumba Un truchazo que le metí ahí A ese Lo destruí Y Quería dejar Es un pack De un avión americano Tier 4 Vale Un P-51 T-10 O algo así se llama Eso Y un Batman Arkham Asylum Y si veo que llegan A muchos likes Tengo ahí unas 5 Cakes más De De como se llama De De Steam A lo mejor Si veo que El vídeo tiene bastantes likes Y tal Pues por premio A vosotros chicos A lo mejor Sortearé 5 case más De Steam Vale Entonces Dos van a ver seguras Más 5 Serían 6-7 Efectivamente 7 case Las que vamos a regalar A especial mil suscriptores Sabéis las bases Del concurso Siempre mío Os dejo ahí Tenéis que estar Suscritos al canal Rellenar Rellenar el formulario Una vez que rellenéis el formulario En una semana Yo creo que Deje dicho Quien va a ganar Y demás Y bueno Pues eso es Más o menos Lo que siempre Siempre se pide en este Eso Lo lógico Lo lógico Más o menos Yo creo que No son cosas Muy Muy exageradas Lo que pido Y bueno Aquí estábamos Con el tema De como se llama Del IS-2 Que es un buen carro Pero Es muy lento En la recarga Y es bastante tosco Pero bueno Eso lo compensa Con las buenas hostias Que pega De 122 milímetros Y Y algunas cosas Y la dureza que tiene Hombre Por delante Es bastante chungo Pero por atrás Si vas de culo Hace bastantes estragos Y bueno Y ahí habíamos matado Un tanque Como lo habéis podido ver El Matemos al alemán Y vamos Y ahora seguimos Por aquí La partida está bastante interesante Mato bastante gente Tener en cuenta Que es batalla realista Sabe Que esto no es arcade En arcade Te puedes matar A lo mejor Si andas bien Y eres un poco espabilado Tranquilamente Eh 8 9 5 personas Pero en una batalla realista Ya lo veréis que matar Eh Bueno Matar lo que se mata Pues Es bastante Jodido Y bueno Seguimos aquí Como podéis ver Estamos en el mapa Ahora mismo No me acuerdo que mapa Era este Voy a mirar un momentito El mapa es Carelia Hay veces que me pierdo Con los mapas Tenemos tanto Aquí como podéis ver Aquí ya vamos Aquí debajo Estaba jugando solo Estaba solo Ante el peligro Home alone Y bueno Seguimos con el Como podéis ver Con el IS2 Que no lo tenía aquí Desarrollado a full Ahora que estoy Casi está desarrollado a full Se nota mucho Eh Los tanques van Van un abismo Que te cagas Del tema de De como se llama De De cuando están De stop A cuando están Completamente desarrollados Son un abismo Uno es el 10 Del anoche Que llevo jugando Bastante No soy un profesional Pero Se nota un huevo Cuando un tanque Está A ver Ahí vamos a sumar Ahí que a ese Seguro que le pego Un truchazo Pumba Toma Destroye Otro Tiger A tomar por culo Este cabrón Lo bueno que tiene El IS2 Que la torreta Bastante dura El problema es la recarga Pero bueno Ahí vamos Otro Y ahí está ese El Auf H Pimba Me da ahí No me hace nada La torreta Mantequilla jugosa Ahí ahí tenemos Como podemos ver Tenemos dos ahí Pero bueno Van a recibir Su merecido Ginamero Ahí estoy bien angulado Me llaman Angulator Ahí le di un buen Pipeñazo Le rompí la cadena Me estoy intentando Agular un poquito más Ahí ginameramente Para que no me den Y bueno Y otra vez Vamos a felicitaros chicos Por esos 1500 Suscriptores Que estéis ahí Siempre apoyándome Y aguantando Mis Gilipolleses Y mariconadas Porque Hay que decirlo Que Si no tuviera la gente Pues No me No sé Si no fuera por vosotros No estaría haciendo esto Si hubiera que tal Bueno De todas maneras Lo haría también Porque me sigue gustando Mi solo Mira Y hay tres personas ahí Vamos Pumba Le di ahí Me tiro para atrás El cabrón ahí Ahí como podéis ver Tengo por la izquierda Por la derecha Para el centro Entonces me estoy tirando Porque Donde veis esa mierdita Que me está disparando El cuben bleaches Eso parece que no hace Pero Hay que tener mucho cuidado Amigos Porque Esa artillería Esa SPG Esa antiaéreo Si te coge bien cogido A poca distancia Te funde Penetra a 200 milímetros Creo así A 200 A 10 metros Así Así que No fíes mucho Ahí Que parecen inofensivos Pero Os pueden romper La peluquita Ginamera Y bueno Seguimos aquí La partidita Vamos a ver Una comidita Vale Ahí estamos ya Primeros aquí Y es que Maquinotes El ginamero Brutal El rompepubula Del War Thunder Me llaman Y bueno Aquí Aquí al rompepubula Del War Thunder Acaban de destruir Liramente de arriba El extintor Me prende en fuego Otra vez Como una caballa Me viro para atrás Ahí Le quito ahí Por atrás El IS-2 Es más duro Que por adelante Si te descuidas Mira lo que me pegan ¿Ves? Y no me matan Mira Me están dando por atrás Y no me matan Así que podéis flipar Lo que es el ¿Cómo se llama? Ahora me acaban de matar Después de cuatro De cuatro Cinco tiros Casi por atrás Si lo podéis ver En la repetición Podéis parar Me acaban de cargarse Al IS-2 Es decir El IS-2 es más duro Sacarlo de culo Que de frente Porque de frente Tiene la munición Tiene toda la movida Vale Ya hemos perdido El vehículo Y bueno Sacamos aquí Una bestia parda Y con la bestia parda Que nos queda Ya vamos a rematar Aquí Esto es otra máquina Este es el T-34-85 Y esto es una Puta bestia Yo creo que Todavía es mejor Casi que Pumba Venga Ahí llegamos Y besamos al santo Venga Pam Pum Pum Bocadillo de atún Le dimos ahí Es muy bueno El T-34-85 Ahí lo tenemos Con el camuflaje De Disly Los rusos Que ganaron La Thunder League Yo como tenía la chapa Pues Me dieron el R-B-T-5 De todas las maneras El R-B-T-5 Me salió Por puta chiripa Me lo gané En el streaming Pero bueno Si no Por haber ganado Mi equipo El que elegí Por haber ganado Pues también Me lo hubieran dado Me dieron el camuflaje Unos camuflajes Que me van a dar Y me dieron también Un mostacho Para ponerle al tanque Un par de cositas De todas maneras En uno de los streaming Que hice el otro día Podéis veros ahí Y bueno Pues Vamos a Vamos a explicar un poquito El tema del sorteo Otra vez Por si acaso Que no quedaran bien Dejaré el link Ahí Como se llama Dejaré el link En el video este Tenéis que cumplir Todos los requisitos Que digamos De seguro Van a haber Dos copias Una va a ser Un pack Del War Toon Desde un P51 De De T10 O algo así Americano Un rank 4 Americano Pum Ahí le metimos esto Espérate Vamos a mirarlo por ahí Porque si no lo miramos así No lo vamos a ver Y después un Barman Arcan Asylum Vale Y si os portáis bien Y veo que hay bastantes Lies Y tal y cual Pumba Ahí le prendimos fuego Vamos a coger Y vamos a Sortear también Un ¿Cómo se llama? Un Un Ahí Viste como me ha dejado Fino filipino La mierda esa Vamos a sortear 5k de Steam Vale Dependiendo de los likes Que tenga Y tal El especial 1500 Pues a lo mejor Meto 5k de Steam Vale Así que Sería Ya eso depende de vosotros Si veis que Veo que es un rollaje Con los likes Con los compartís Y demás y tal Pues Serían en total 7k El primero se llevará El pack bueno Que sería El del War Thunder El segundo se llevaría El Madman Arcan Asylum Y el otro restante Se llevaría La 5k Random De Steam Vale Son 5k que tengo ahí Que Las he tenido hace tiempo Y tal Y digo pues Que mejor momento Que el especial 1500 Suscriptores Para Para Sortearlo Y bueno Aquí están quitándonos Los gestos Y vamos para allá Creo que El desenlace Es trágico En esta partida Aunque voy de puta madre Pero el desenlace Creo que al final Es trágico Ahí vamos primero 1700 y pico Brutal la partida Llevamos 5 muertes Como podéis ver 5 muertes En realista Hay que Hay que darle Mandanga Porque esto no es Como Como arcade Que venga Que ves el target Y tal Bueno Aquí los veo Pero no sé Por qué Bueno yo sé Que es batalla realista Porque cuando Guardé la repetición Ponía batalla realista Otro más destruido Y bueno Aunque me parece Raro que ponga Batalla realista Y se vean los targets Será porque los tengo Los tengo a la vista Bueno ahí le doy a ese Pum Ahí me empiezan a disparar Y bueno Ya está Esto llegando a su fin Chicos Vale ahí me empiezan a dar Pan 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 Ahí le vuelvo a dar yo Ahí me lo reboto Un rico check Yo dándole a Yai No sé por qué No le daba a este Creo que en esta partida Te los pone Porque como es una repetición Se ven los Se ven eso Pum Y aquí me revientan Las nalgas por atrás Creo Ahí estaba mirando un poquito Y ahora Me da el Tiger Así todo Como podéis ver Está aguantando Una pasada Y nada Vehículo perdido Y nada Ya estamos llegando Hasta el fin chicos Podéis ver arriba Que llevamos 12.58 Ahora 13.3 Los 14.38 Se acaba Y bueno Como siempre pasa Aunque tú seas muy bueno Intenta hacerlo siempre bien Si La peña no te ayuda Poco puedes hacer Aquí los tíos ya están Capturando Como se llama Nuestro Nuestro punto B Desde que capturan El punto B Sabes Desde que esto te captura Larga Desde que se capture El punto se acaba Y nada Gracias chicos A todos por estar ahí Por cada día aguantarme Tanto en los directos Como en los gameplays Que hago Entre mis locuras Y tal Y oye Me satisface bastante Y bueno Ya sabéis Ahora Cuando deje el link Coger Participar Y suerte para todos Que se lo lleven El que se lo merece Y el que no se lo merece Si se lo lleva Pues suerte para él Y nada Y como siempre os digo Gracias por los apoyos Gracias por estar compartiendo Con todo el mundo Y nos vemos chicos Ya los dejamos Adiós Creo que no me da tiempo Ni llegar 14.38 Quedan 38 segundos Creo que salgo aquí Y ya me revientan La pupula aquí Aquí a la derecha A la derecha creo que es aquí Y a la muerte Súbita ginamera Vamos a ver Creo que sí Aquí salimos mal Y me hacen Pum No ya están capturando No me da tiempo Ya ves como Tienen las dos banderas capturadas Ahí hay uno Noo Chau. Chau.